reimpostores y otros demonios editorial los irreverentes los impostores por regla general nunca terminan bien su tinglado tarde o temprano acaba desplomándose como ocurrió recientemente con la supuesta ilustradora gerardín fernández quien falsificó una historia con la que tramó a muchísimas personas la mujer aseguró haber participado en la elaboración de las láminas de las películas animadas el niño y la garza firme que resultó ganador del premio globo de oro la película hecha y dirigida por un prestigioso animador japonés se convirtió en un éxito mundial la invención de fernández parecía perfecta dijo que su nombre aparecía en los créditos de la película algo aparentemente imposible confirmar pues aquellos están inscritos en alfabeto japonés en cuestión de días la impostora concedió entrevistas y su nombre empezó a figurar en reportajes y crónicas alguna acusión sucedió a la tarea de comprobar si la historia era cierto o no y en poco tiempo se supo la verdad todo lo que gerardín fernández había contado sólo existió en su atormentada imaginación este caso es comparado con el del famoso embajador de la india quien en los años 60 del siglo pasado tramo a los guilenses gerardín fernández no es la primera ni será la última persona que fabricó un personaje ficticio alrededor tuyo el episodio más estrambótico y vergonzoso se presentó hace menos de 10 años con natalia lizarazo garcía alias natalia splinkey durante un tiempo ella era alabada y respetada como una prestigiosa analista profesora y consultora de origen austríaco portadora de grandes títulos universitarios y procedente de una atildada familia teutona colmada de títulos nobiliarios delumbrados con ella los periodistas más importantes de colombia lucharon por tenerla en sus respectivas nóminas roberto pombo es director del tiempo lo incluyó en su plantilla de columnista la universidad porgeta de olosano la número de cana de la facultad de derecho y muchas entidades públicas de orden nacional y local acudieron a sus servicios de consultoría hasta el polémico fiscal eduardo muy alegre le llenó las alborgas para que ella le diera rienda suelta a sus teorías fantasiosas que despertaron las sospechas y encendieron las alarmas la springer decía que su ubicación corrió por cuentas de unas rigurosas institutrices alemanas que eran titeladas por su abuelita imaginaria una tal varonesa von schuschenberg igualmente escribó un número importante de diplomas de distintas universidades europeas que presentaba como especializaciones maestrías y doctorado todo era falso el único vínculo de springer con europa fue haber nacido en un hospital de caridad de bogotá ubicado frente a la plaza españa sus padres dos personas humildes y trabajadoras con muchísimo esfuerzo lograron matricularla en el colegio distrital silveria espinoza rendón ubicado a pocas cuadras de su casa en el popular barrio kennedy al suroccidente de bogotá natalia era una estudiante aplicada que pudo conseguir una beca para estudiar psicología en la universidad de los andes allí adelantó paralelamente estudios de ciencias políticas cuando estaba culminando su carrera conoció un profesor austríaco que estaba de intercambio en colombia ni corta ni perezosa enamoró al catedrático alexander paul springer cremao y procedió a cambiar su nombre ante la notaría 10 de bogotá la audaz muchachita surtió el trámite solicitado que se cambiara su nombre original natalia maría lizarazo garcía por el de natalia springer para sustentar su petición entregó una carta manuscrita en la que aseguró que el cambio de identidad debía adelantarse de manera expérita dado que nuestra salida del país corresponde a una delicada situación de seguridad personal le ruego me ayude a diligenciar este cambio tan rápidamente como sea posible a través de mi hermana ana maría lizarazo garcía así empezó la construcción de una fábula con la que springer engañó a quien se le vino en gana sus diplomas correspondían a cursos de pocas horas muchas de ellos en universidades de menor cuantía de europa en vez de enorgullecerse sus padres juan bautista y maría magnolia inventó ser nieta de una noble anciana del sur de austria todo en ella hasta el color de sus ojos era falso el personaje funcionó y se convirtió en el vehículo con el que la popularmente es conocida como la toca runche pudo apropiarse de varios cientos de millones de pesos del erario a través de consultorías contratadas por medio de su ostentosa firma springer van schassenberg consulting service compañía de la que por cierto hacia parte víctor velásquez hijo del actual ministro de defensa de colombia el cuestionado iván velásquez gómez viéndolo con serenidad y ponderación lo de gerard nil fernández es ante todo un problema de salud mental que debe ser atendido por los profesionales correspondientes y al compararlo con la falsa protagonista por natal de springer aquel el de fernández es un caso absolutamente menor y benigno